Tres cosas El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Hay que guardar, eso conviene Y aquel que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire ¡Gracias! Un gran amor he tenido Y tanto en él me confié No creí que un descuido Pudo hacérmelo perder Con la salud y el dinero Lo mismo me sucedió Por eso pido que aprendan El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Hay que guardar, eso conviene Que aquel que guarda siempre tiene Y aquel que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!